¡Hola Virgo! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales, ¿sí? Así que solamente, muy bien, ok, solamente tomen en cuenta aquellos mensajes que ustedes sienten que resuenan con su historia o con ustedes, Virgo, y suelten por favor el resto del universo. Por eso, solamente por esta semana las lecturas van a ser ligeramente más cortas porque me encuentro un poco mal de la garganta, ¿sí? Así que mil disculpas por eso. Y nada más para aclararles, Virgo, de que sobre las lecturas privadas únicamente abro cupos los días domingo. Quiere decir que solamente los días domingo se puede comprar un cupo a través de mi página web, que es emperatrizdelgirasol.com. No se hacen reservas por correo electrónico y tampoco hay una lista de espera, ¿sí? Hay, de verdad que la semana pasada me han llegado cientos de correos electrónicos y justamente por lo que estaba un poco enferma, no he podido responderlos recién, estuve respondiendo algunos. Así que no se preocupen, de todas maneras lo voy a hacer. Mil millones de gracias por su paciencia, más bien. Así que, Virgo, les recuerdo también que no utilizo Facebook. Y vamos a empezar con la lectura de ustedes. Y si se dieron cuenta, mientras que estaba cortando la baraja y mientras que estaba barajando, empezando a sacar las cartas, esta primera carta se cayó, ¿sí? Así que primero vamos a empezar con la de la base, que dice Solitud. Y este es el arcano mayor número 9, que nos está representando al ermitaño. Y después está la carta del 9 de Pentáculos, que nos dice Fuerza Espiritual. Miren que ya van dos cartas, números 9. Los 9 nos hablan de ciclos que están por acabarse. Y en particular, esta carta de Solitud nos habla de un aislamiento. Muchos de ustedes puede que hayan estado pasando, digamos, por una época en soledad. O se han estado sintiendo bastante solitarios, digamos, en general, no solamente románticamente. Pero recuerden que la carta del arcano mayor del ermitaño, que justamente los representa a ustedes, Virgo, nos está hablando de un periodo que esa soledad ha sido necesaria para que ustedes aprendan ciertas lecciones. Para que ustedes entiendan el valor, el gran valor que ustedes tienen como personas, como almas. Y de que merecen exactamente lo que ustedes desean. No merecen migajas, no merecen alguien que va y venga, sino merecen una estabilidad. Y justamente por eso sale la carta del 4 de Pentáculos. Que en esta baraja en particular a mí me hace acordar muchísimo la carta del 4 de Bastos. Porque dice Base y Logros. Y si se pueden dar cuenta, es una familia que está, digamos, parada frente a un hogar. Y hay un arcoiris ahí arriba. Los arcoiris nos hablan de algo que ya, digamos, que lo peor ya ha quedado atrás. Que hay una bendición por delante. Y teniendo en cuenta que esta es una familia, es muy posible que también algunos de ustedes, digamos, puede que ya estén casados con alguien en particular. Y simplemente nos están confirmando de cierta forma que puede haber una reunión familiar. Alguien que regresa a casa, como la energía del hijo pródigo casi, ¿sí? Signos de tierra presentes. Tauro, Virgo y Capricornio. La carta del 4 de Pentáculos. Es el haber, tal vez, perdón, habernos preocupado un poquitito por dinero también en los últimos meses o las últimas semanas. El haber estado un poco escasos en este, en este, digamos, en esa situación financiera. O el no haber tenido un trabajo estable, o el no haber tenido un trabajo en absoluto. El 4 de Pentáculos, tal cual dice este oráculo, base y logros. Nos está hablando de un ciclo, digamos, no con ese arcoiris, de dificultades que llega a su fin. ¿Sí? El 4 es literalmente un número base. Un número que nos habla de estabilidad, como las cuatro patitas de una mesa. Así que, aquí está la carta que se cayó mientras que estábamos barajando y es la carta de la unión espiritual. El 2 de Copas. Signos de agua presentes. Cáncer, Scorpio, Pisces. Recuerden, Virgo, que el 2 de Copas para mí es una de las cartas, bueno, es una de mis cartas favoritas, pero nos habla de una unión espiritual con alguien que sí está a nuestra altura. Porque si se dan cuenta, esto prácticamente nos habla de una unión familiar. Así que, cualquier cosa puede pasar. Signos de agua, como dije, presentes. Pero el 2 de Copas en particular nos habla de una unión que puede ser, que ha podido llevar mucho tiempo. Eso sí, que ha podido tardar mucho tiempo en que finalmente se manifieste, pero que finalmente se está dando. Porque ya ambos han pasado por una transformación. El tiempo en distanciamiento, el tiempo en separación con esta carta de la solitud, de la carta del ermitaño. Nos habla que ha sido necesario, porque recuerden que el ermitaño emana la energía de un hombre sabio. Puede ser una mujer, obviamente, pero es una persona sabia que ha pasado mucho tiempo en soledad para que se dé cuenta de muchas cosas, para que aprenda muchas lecciones, pero que era necesaria para su evolución. Así que, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el tarot con respecto a estas cartas, Virgo. Porque de verdad que me sorprende que haya salido primero la carta del 2 de Copas, incluso antes de terminar de barajar todo. Muy bien. La carta del sol. Ok, aquí nos están hablando de prosperidad, el ermitaño, matrimonios también, pero la energía de Leo, la energía de Tauro también presente. 9 de Copas, un deseo que se vuelve realidad. La carta del carro. Miren la cantidad, Virgo, la cantidad de arcanos mayores. Aquí hay un arcano mayor y aquí hay 3. De 4 cartas, 3 son arcanos mayores. Y el 10 de Copas que nos confirma esta unión familiar. Ok, esta lectura me parece que va a ser una de las mejores de la semana. La carta del sol, prosperidad, iluminación, claridad en la mente por parte de alguien, por parte de ustedes también, Virgo. Porque como dije, ustedes ya no van a recibir migajas. No van a aceptar nada de eso. No van a aceptar lo típico que se dice on and off, ¿no? Que es el ir y venir, el estar en constante indecisión por parte de alguien, incluso también. Incluso por parte de ustedes también. Porque ustedes no merecen eso. Ustedes merecen estabilidad. Una unión espiritual, una unión familiar, 10 de Copas. Miren que otra vez una familia, incluso una familia de 3, ¿sí? Aquí están los padres de un bebé y acá hay padres de un niño también. Tal vez algunos literalmente puedan ser padres o madres solteros. O digamos un matrimonio que se haya separado también. Viajes de por medio, cáncer presente también. Si es que no están lidiando con alguien que sea a la distancia. Esto simplemente nos está hablando de que estamos avanzando en el camino correcto, en la dirección correcta. Por más que no parezca en el momento, ¿sí? El 9 de Copas, en particular, es un deseo que se vuelve realidad. Un deseo que posiblemente haya tardado mucho, pero es un deseo que se anhela de corazón. Porque las copas nos hablan de sentimientos. Pero, teniendo en cuenta que la carta del carro también está aquí. Cerca, digamos, a la carta del 9 de Copas. Recuerdan que el carro también nos habla de comunicación. Tal vez alguien necesite uno o dos tragos como para darse fuerza. Antes de comunicarles algo a ustedes, Virgo. La carta del juicio. Ya son 5, perdón, 4 arcanos mayores. 5 contando el de la base de aquí. La carta del juicio nos habla del despertar espiritual. 8 de Pentáculo, signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. La energía del juicio. Nos habla de un despertar espiritual. De una persona que finalmente despierta una conexión. De alguien que se da cuenta a dónde pertenece. A qué hogar pertenece. Y que se está encaminando hacia ese lugar. Yo, honestamente, siento de que acá muchos podrían ser llamas gemelas. O almas gemelas, tal vez incluso. Pero esta lectura, de verdad. De verdad, Virgo, está bastante, bastante clara. ¿Sí? Una carta más, por favor, para Virgo. Muy bien. Y la carta del 4 de Pentáculos. Para cerrar, se repite. Literalmente, Virgo. Hemos empezado toda la lectura con el 4 de Pentáculos. Y aquí está el 4 de Pentáculos también. El 4 de Pentáculos, muy aparte del regreso a casa. Muy aparte de, tal vez, un poquito de escasez financiera. También nos habla de alguien que no los ha podido soltar. Y en la base está el 5 de Bastos. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. El 5 de Bastos, en particular, es el... Digamos, puede que haya personas que estén en el entorno de ustedes, Virgo. Que les vayan a tratar de hacer cambiar de idea. Que les vayan a poner ideas o sugerencias en la mente para confundirlos, tal vez. Hay que tener un poquito de cuidado con las personas a nuestro alrededor. Porque cuando estamos a punto de recibir una bendición tan grande como es esta, lamentablemente atraemos un poquito de envidia, un poquito de celos. Por más que sean amistades cercanas, por más que sean familiares. Hay que tener cuidado a quienes les contamos nuestros planes. Y miren, como dije, la carta del 4 de Pentáculos nos habla de una persona que no los ha podido soltar. Incluso esto muy bien podría ser viceversa también. Que ninguno de los dos se haya podido soltar el uno al otro. Esto puede ser una conexión que ha demorado muchísimo tiempo. El mes de septiembre podría ser importante. Me parece que incluso es fecha de cumpleaños de ustedes, Virgo. Así que tómenlo solo si es que resuena, por favor. Aquí hay avance, aquí hay comunicación, aquí hay claridad, prosperidad en los bolsillos. El que ya no se vayan a tener que estresar por cómo es que vamos a llegar a fin de mes. Cómo es que vamos a pagar las cuentas. Sino que finalmente se les entrega una bendición. Porque recuerden que la carta del Papa está en medio de toda la tirada. Y esta carta que dice Luna llena en Sagitario. Mira al panorama completo. No hay que enfocarnos tanto en los detalles del cómo, el cuándo va a suceder todo esto. Eso hay que dejárselo a la divinidad, a Dios, para que ellos nos sorprendan de la mejor manera. Y nosotros simplemente enfocarnos en seguir haciendo el trabajo que es enfocarnos en nosotros mismos. Y esta carta que dice Mantén tu visión. Esto es muy importante. Porque la carta de mantener nuestra visión es el no perder el foco de lo que estamos haciendo. Porque justamente, sea lo que sea Virgo. Vean el nombre de Daniel. Sea lo que sea Virgo que ustedes hayan estado haciendo. Digamos que les ha funcionado. Por más que, como dije, por más que ustedes en esos momentos se sientan en soledad. Sientan que nada está avanzando. Pero recuerden que el número 9, que representa la carta del ermitaño, nos habla de una época, digamos, de introspección que ya está por terminar. ¿Sí? Así que vamos a ver qué, muy bien, qué es lo que quiere decir esta persona y va a decir. Y esto incluso puede ser de ustedes para ellos. Dice, no reacciono cuando la gente te menciona. Tal vez estamos tratando de guardar las apariencias. De, no, yo a mí no me importa esta persona. Yo ya pasé la página. Yo ya seguí adelante. Pero muy en el fondo, ese 2 de copas no miente. Aquí está esta carta que dice, tú y yo éramos muy jóvenes. Así que pueden tomarlo en viceversa. Incluso también, si es que desean Virgo, no hay ningún problema. Dos cartas. Muy bien. Muy bien. La otra carta se fue volando. Ahora la voy a recoger. Y esta carta dice, puerta. Oportunidades están esperando por ti. Una puerta, tal vez que no se abrió en el momento en el que nosotros hubiéramos querido, es ahora en el que se va a abrir. Esta carta dice, club, que está haciendo referencia a este mazo. Y dice, alguien tratará de que hagas algo en contra de tu voluntad. Y miren que estábamos hablando del 5 de bastos en particular. Que puede ser personas en su entorno. Que tal vez mal aconsejen. Por eso es que decía que hay que tener un poquito de cuidado a quienes les contamos nuestros planes. Con quienes compartimos nuestras ideas. Disculpen, porque no todas las personas van a querer lo mejor para nosotros. Y esta carta que dice Catarpila. Las cosas no siempre van a ser de esta forma. Un cambio está llegando. Así que Virgo, algo que ustedes hayan estado tratando tal vez de manifestar. De verdad, me alegro muchísimo. Porque ya es tiempo. Ya les toca hacer... Y aquí está septiembre. Por algo me decían septiembre y aquí me lo están confirmando. Septiembre puede que sea un mes importante. Ya estamos prácticamente en mitad de agosto. Así que aquí está junio también. Y el mes de abril. También unos cuantos dijes. Y de aquí también. Muy bien. Virgo, acá salen ustedes mismos. Así que tal vez algunos incluso podrían estar lidiando con otro Virgo. Tener Virgo en su carta natal. Acuario también. Recuerden que recién hemos pasado la luna llena en el signo de Acuario. Y aquí salen varias letras. La letra T. La letra U. La letra A también. Emiratos Árabes puede ser importante para alguien. Aquí está la letra E. Aquí hay un dije que dice amo el volei. Podría ser cualquier otro deporte, sí. Pero tómenlo solamente si es que resuena. Tal vez a alguien le guste hacer deporte. Aquí está el sol nuevamente. La energía del Leo. La prosperidad. La claridad. La felicidad llega. Recuerden que el arcano mayor del sol es el arcano más feliz del tarot. Aquí hay una cruz. Que justamente nos está representando también Tauro. Pero una bendición. Es decir, algo que llega. Que es gracias a una bendición en particular. Así que. Y finalmente. Este mazo de cartas. Tal vez a alguien le guste los casinos. O le guste apostar, digamos. Los juegos de azar, tal vez. O simplemente también sepan leer el tarot, sí. Así que tómenlo como mejor resuene, Virgo, por favor. Y espero de verdad de todo corazón que esta pequeña lectura les haya gustado. Que haya resonado con ustedes. Y que se manifieste para ustedes también. Si es que ha sido así, les invito a que le den me gusta al video. Se suscriban al canal. Comenten. Compartan si lo desean. Recuerden que hay un pequeño botoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para dar donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Sobre las lecturas privadas, como ya dije al comienzo. Únicamente los días domingo, sí. Ténganlo en cuenta, por favor. Recuerden que no utilizo Facebook. Tenga mucho cuidado. Y simplemente, Virgo, mil millones de gracias a cada uno de ustedes por todo, todo, todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!